El Colegio Carazzoni tiene una larga trayectoria de actividades relacionadas con la astronomía, una rama de la ciencia que este año ha vuelto a estar presente en el centro, gracias al planetario móvil que ha quedado instalado en el pabellón deportivo y que es uno de los más grandes de España. Un planetario que retomamos de alguna manera, bueno, nuestras antiguas noches astronómicas que organizamos hace algunos cursos escolares y dentro del programa Proa Plus Transformate, pues una de las muchas actividades que vamos a tener en la recta final del curso precisamente es que todo el alumnado del centro, desde los tres años infantil hasta sexto de primaria, pues va a acceder al planetario móvil, que es uno de los más grandes de España y van a poder disfrutar los niños de una experiencia muy chula. Además de brindar al alumnado una experiencia muy entretenida y de carácter lúdico, la visita al planetario sirve para repasar conceptos relacionados con las materias que se han ido estudiando a lo largo del curso escolar. Aparte de la parte, diríamos, lúdica que lo tiene, es una parte formativa donde van a aprender, bueno, pues de alguna manera lo que han estudiado en clase, van a reforzarlo porque todo lo que se ha trabajado en clase relacionado con el sistema solar, estrellas, etcétera, se ha centrado en esta fecha del curso escolar, así que vamos a hacer un refuerzo viviéndolo de una manera muy diferente, mucho más experiencial y reforzará los contenidos trabajados en aula.